Había una vez varias voces, una historia, un momento placentero antes de ir a dormir. De eso se trata esta nueva sección de podcast. Autores y narradores santafesinos le darán voz a los más variados personajes de cuentos, fábulas e historias, para que los más chicos del hogar concilien el sueño imaginando rostros, escenarios y cada cosa que vaya sucediendo en el relato. Y colorín colorado, apretá play, para que un cuento esté sonando. Sonó el timbre de la puerta, y Doña Encarnación, que estaba lavando los platos, se dispuso a atender. Cuando abrió la mirilla para ver quién era, no vio a nadie, aunque en realidad había algo. Delante de su puerta se veía un maniquí, muy bien plantado. Psst, qué barbaridad. Lo único que falta es que alguno quiera encajarme sus trastos viejos. Y cerró la mirilla. Apenas giró para volver a la cocina, el timbre volvió a sonar. Entonces, abrió la puerta, y grande fue su sorpresa cuando el maniquí le habló. Buenas tardes, vecina. Soy Pepe Ilván, el maniquí de Doña Alcira. Me estoy ofreciendo para tareas domésticas. Mi patrona dice que ya no quiere ser modista. Doña Encarnación quedó tan impresionada que sólo atinó a decir. Y soltó sin darse cuenta el repasador que estrujaba entre sus manos. El maniquí se inclinó con sorprendente gracia, lo enganchó hábilmente en su extremo superior y se lo devolvió con una reverencia. Sírvase, bella dama. ¿Me permitiría pasar? La señora no alcanzaba todavía a reaccionar cuando el maniquí pegó un saltito para atravesar el umbral. No tenía piernas ni pies, sino un trípode con tres rueditas que le permitían desplazarse de aquí para allá. Tampoco tenía brazos ni manos. Su torso era esponjoso, de paño colorado, y su cabeza era... Oh, el pobre era un descabezado. Sin embargo, veía, oía y hablaba. Digamos que, en todo caso, su cabeza era... invisible. Doña Encarnación lo siguió por el pasillo. ¡Caramba, las cosas que hay que ver! Y se preparaba para asestarle un golpe de repasador en caso de que el cachivache intentara atacarla. Pero nada de eso ocurrió, porque Pepe el Van resultó ser un maniquí muy confiable. Apenas llegó a la cocina, se ofreció para secar los platos. ¡Pero usted no tiene manos ni brazos! ¡Ah, es cierto! Tal vez podría lustrar el piso con esos patines de trapo. ¡Pero usted no tiene piernas ni pies para andar lustrando! A veces me olvido ese detalle, aunque tengo rueditas. ¡Me dejaría en el piso todo rayado! ¿Y no necesita que le haga algún mandado? Pero, ¿qué van a decir en el supermercado si lo ven sin cabeza y lo escuchan hablando? Sí, sería un poco raro. Por lo visto, no sirvo para nada. ¡Qué triste que Doña Elcira, la modista, me haya descartado! Me vistió durante años, tantas telas tuvo que cortar, tantos hilos que desilvanar, tantos dobladillos que levantar. ¡Vea cuántas cicatrices de alfileres llevo en el pecho! ¡Parezco el héroe de una novela medieval! Doña Encarnación se calzó los anteojos y examinó el torso agujereado del maniquí. Vio una constelación de pinchazos que recorría de lado a lado el cuerpo de Pepe Ilván. Las marcas diminutas parecían un caminito de hormigas a través de un jardín. Sintió pena por el armatoste que se inclinaba hacia ella. No tenía idea de cómo consolarlo y pensó en darle un abrazo, pero se contuvo porque le pareció un exceso de confianza. ¡Ya pensaremos en algo! Le dio una palmadita en la espalda y se puso a preparar el té. Pepe Ilván se quedó en un rincón, pensativo. Recordaba los viejos tiempos. ¡Ay, qué lindo era cuando me cubrían con sedas espumosas, linos, de espesa blancura y crujientes brocatos! ¡Ay, qué buena vida tú, junto a doña Alcira! Pero el oficio de modista había decaído, desplazado por las grandes fábricas de telas sintéticas y trajes todos iguales. Además, la artesana de los hilos había envejecido. Ya no elegía una por una las madejas, buscando el color exacto para que las puntadas no se vieran. Ni enhebraba la aguja con esa destreza de las costureras magas. Los años habían pasado y a él lo abandonarían en un depósito de trastos viejos, mezclado con desechos de cualquier tipo. ¡Qué injusto destino para un sobreviviente de la alta costura! Doña Encarnación tomaba el té mirando distraídamente la telenovela de la tarde. De repente, gritó... ¡Pero qué idea tan extraordinaria se me acaba de ocurrir! Y llamó por teléfono a su sobrino Fernandito, que estudiaba en una escuela técnica. A los pocos días, gracias a los oficios del sobrino, el maniquí se había convertido en una esbelta lámpara de pie, que se alzaba en una esquina del living junto al sillón de leer. Doña Encarnación era una gran lectora de novelas de aventuras, y cuando terminaba el horario de ver la TV, se acomodaba junto a la lámpara. Pulsaba la perilla con forma de corazón que sobresalía en medio del pecho agujereado y Pepe Ilván se encendía. Juntos salían entonces por los senderos de las páginas a recorrer el mundo de las letras. Ella, repasadora en mano, por si fuera necesario defenderse de algún villano imaginario. Y Pepe Ilván, de maravillas, desnudo de lujosas telas, pero al abrigo del nuevo hogar que un giro de la suerte le había regalado. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escuchá toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com.